Muy buena gente aquí en Madrid, les play para todos vosotros Aquí estamos en Legancio of Kind De Fiancer Y nada, ayer como se me quedó mal sabor de boca Digo, voy a grabar hoy otra vez Que esto no puede quedar así Y bueno, mirad la tontería que era lo de ayer A ver, os voy a enseñar Mirad lo que era, os recordáis, ¿no? Recordáis que por aquí está la cascada ¿Veis? Aquí está la agüita, muy rica Pues mirad, eh Es una tontería Pero tontería de las grandes, eh Por aquí Bueno, no me acuerdo el canal del chaval Que tiene subida una guía De este juego Vamos a matar a esto, que no me acordaba El chaval tiene una guía Subida de este juego En este bicho Vale Cero coma, los hemos matado Y bueno, el chaval tiene una guía Subida Y es tan sencillo como eso Una guía bastante buena, además Te dice cómo recoger Todas las segadoras Donde están y demás A mí de momento Lo que se me ha trabado Ha sido esto Porque, claro Es que a ver ¿Quién encuentra esto? Aquí la cascada Y tienes que saltar desde allí Vaya tela, macho Bueno Pues nada Vamos a continuar A ver que miremos aquí una cosita Vale Hotel las segadoras aérea Llamo una ruta Hasta el refugio De Borador Pues venga, vamos A ver la de fuego, ¿no? ¿Esta la de fuego? Sí Pues tengo que agradecerle al chaval, eh Ahora A ver si en descripción os dejo su canal Para que os paséis Que tiene bastante Bastante contenido y bueno A ver A ver, a ver A ver Que me centre yo Ay, me caí Cago y Bueno, no pasa nada A ver Vale, vale Por aquí hemos bajado A ver Que recuerde Ahí, ahí, ahí Vale Vamos a tapar esto Ahora voy a quedar El interruptor me parece No lo sé si es así Pero bueno Esto lo confieso Lo he mirado en su canal, eh Lo he mirado en el Viendo a ver la ruta Pues lo vi sin querer Porque el vídeo Estaba justamente Partido A ver Era ¿Por dónde era, tío? Había que subir ahora, ¿no? Yo creo que sí Había que subir arriba ahora Pues no lo sé si lo he hecho bien Para que veáis Que no me acuerdo Ah, sí, sí, sí Sí me acuerdo Sí Había que meter aquí la espada Aquí La cegadora Si no recuerdo mal, eh Sí, sí, sí Sí, señor Cogemos esto Este objeto La piedra corazón Aullante Bajamos abajo La colocamos aquí Si no recuerdo mal ¿La ha colocado? Sí Vale Ay, eh, eh No, 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 no Primero hay que darle el interruptor Hostia Que no me acuerdo A ver Era así Y había que darle el interruptor Sí, ahora Ahí está Al loro lo que había que hacer, eh Tampoco lo hubiese descubierto Lo hubiese descubierto Pero al cabo de X años Y hemos abierto este portal Coño, la cegadora, tío La cegadora estará ahí detrás, ¿no? A ver, vamos a ver Vale Pues vámonos para Dentro del portal Había que darle, ¿no? Ahí Entra Fui transportado a otra Antigua cámara vampírica Esta parecía estar alineada Con el poder elemental del aire Estuve cerca, ¿eh? Estuve a punto de conseguirlo, ¿eh? Pero Estaba muy escondido Y no No lo he visto Es prácticamente muy difícil Encontrarlo Y a partir de aquí No vi más Del vídeo, ¿eh? Los murales habían sido dañados Una vez más Reconocía al héroe de los vampiros Pero esta escena revelaba algo nuevo En ella También aparecía su adversario predestinado Ahora parcialmente oscurecido Que portaba una espada llameante Una espada llameante, ¿no? Pues yo la tengo Vale, por aquí hemos entrado Vale ¿Nos tendremos que tirar por ahí? Pues sí Eh, ¿qué es esto, tío? Nada Vámonos para abajo Colgate Eh, eh Bueno Es que hay tronos aquí Para sentarse y todo ¿Esto qué es, tío? A ver ¿De quién habla por ahí? ¡Hostia! Patético ser Patético Patético ser Papá Prepárate para morir Corre, pequeño Raciel ¡Ay! Qué mago Ahí vais a prender aquí Bichos del inframundo Patete, Cosé Patiente Patiente Pacil Hostia, me ha pegado, tío Hostia, que no tengo vida Come, Raciel Come bueno, 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 acabaron las enteras ahí tengo la espada a tope así que el que se ponga tonto va al infierno ven para acá hay que alimentarse, Russell vale, vamos por aquí bueno, 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 ya está aquí mi amiga la puñetera esos bichos no morían, ¿no? salían todo el rato, ¿no? a ver, voy a acabar con ellos venga, que sois plantitas ¿qué haces? te voy a quedar una pues dos la música mola, ¿eh? ¿y si meto la espada de antes? no voy a quedar con la de fuego uy, esto me suena no ¿y si pruebo con otra? a ver, vamos a probar con esta esta es la de la luz y esta es la de la oscuridad pues no, no pasa nada vamos a ver ¿qué hay por aquí? vaya pues esa reja ya está claro lo que hay que hacer, ¿no? no sé porque esta no se abre a ver que mire con la cámara a ver por aquí pues nada nos toca transformarnos en en espíritu no, ¿cómo es? así venga, vamos a atravesar la reja al ganarlo todo lo perdimos todo al ganar lo que creíamos importante perdimos lo que de verdad importaba pero para ti hay una oportunidad ¿qué oportunidad es esa? la dicha de la muerte te la ofrezco la dicha de la muerte no la acepto hostia ¿dónde estás? hostia, qué bolazo me ha dado joder no me da tiempo bueno, no parece muy duro y me da pero que ha desaparecido coño coño, que ha aparecido otro hostia, qué piñote no había un botón para rodar rueda, coño venga, ahí más chacabotones pero cuántos hay pero que hay dos tres no, 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 no no, no, no es que me voy a matar me cago pero cuántos hay dios que locura me voy a matar hostia, hostia, hostia me han dado por todos lados me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar a matar a los cabrones estos hijos del mal vamos por los pelos vale, vale, vale vamos llenando la urna que ahora esto me sonaba an... joder que ahora esto ya lo hicimos anteriormente ¿quién habla por ahí? sube a ver joder con la cámara no, no, no sube, no por lo menos no quiere vamos a atravesar ya estamos ¿dónde me puedo transformar? estaros quietos bichos estaros quietos voy a cagar con vosotros venga soy muy cansino macho uno para adentro y otro para adentro ah, todavía no vale vamos a ver si acabamos con estos bicharracos vamos comételo ahí ración vale vale y otro más o sea que tengo la espada a tope vale caray, ahora me tengo que transformar a ver cómo me transformo en humano bueno, en humano ah, vale aquí me voy a transformar vamos a dejar estas almas en pena a ver si quiere macho ahora vale de esta forma vamos en materia ahí, gracias muy bien ah, vale vale, vale, vale no, no, no baja, baja es para que si por donde hemos entrado a ver no se ha abierto la puerta no, 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 no métela ahí como tú sabes pues no pasa nada ¿y aquí? pues tampoco a ver por aquí hemos venido eh, por aquí uff, menos mal vale, tendremos que saltar ahí atrás a la derecha uff, pues casi vale, esto es la de fuego es raseo el tío y tampoco puedes no quiere darle tío está el moñigote si es con la de fuego pero no quiere tío vas a darle bueno, bueno bueno bueno, lo que me está liando macho le puedes encender por favor bueno, vente pues raseo hoy está rebelde totalmente rebelde y no quiere encender la urna me parece que me está tomando el pelo bueno por Dios por favor a ver a ver si podemos es que por allí no se puede caguin no quiere no quiere encender la urna tío vamos a investigar por ahí vale vale ya me he cansado de estar haciendo el babas sube para arriba ¿no? no tampoco está últimamente rebelde esto no quiere bueno pero vamos a ver si podemos subir por otro lado por ahí no creo que vuelva a meterme ahí ¿para qué? estoy seguro que es que es ahí arriba seguro vamos pero no sé si no ¿qué función tiene esa de ahí? pero Russell es un rebelde con todas las palabras si ahí lo pone el signo del fuego pero no quiere encender la urna enciéndela Russell tío no en forma de espíritu no no puede ser en forma de espíritu me he caído ¿no? muy bien pues no tengo ni idea entonces voy a dar mirad aquí a ver a ver hijo mío dale ahí bien dale duro nada tampoco cambiamos tampoco y tampoco bueno pues tenemos que llenar la urna esta como sea espera y si nos vamos a ver por aquí que los yo soy a subir ahí con el aire ese que nos tira para arriba pero por aquí ¿qué? ¿esto se puede romper? lo bueno es que está esto abierto si lo metemos en el portal a ver ¿dónde vamos? porque es que no hay manera en esa zona no sé lo que hay que hacer ahí ¿y aquí qué? nada ¿no? ¿y si le meto caña aquí con pues no 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 está en ese portal está aquí aquí es donde está la la segadora tío yo quiero conseguir la segadora ya quiero conseguir la segadora pero no para costar lo nuestro me voy a transformar en en espíritu y y a ver que hay que hacer sí sí con la segadora de fuego es lo que decía con la segadora de fuego la tengo la tengo la tengo está aquí la segadora de fuego a ver si me estoy pasando algo macho métela ahí la segadora de fuego hombre no sube aquí es donde debería subir para arriba y entonces tendría un poquito de lógica ¿no? porque llegaría hasta allí pero llegaría hasta allí arriba y ahí podríamos hacer algo pero pues nada me voy a transformar en espíritu y a ver qué hacemos vamos a ver qué qué hacemos a ver aparecen estos capullos aquí ya no se puede dejarme en paz vamos a ver vamos a ver ahora no te caigas Rassiel Rassiel no me la líes estamos igual estamos igual si aquí te transformas aquí voy arriba que no quiero voy a comer uno de estos voy a comer los tres pues nada vamos a atravesar la puertecita ¿podéis atravesar la puerta? joder Macharo no me deja atravesar la puerta es que encima es que encima duran bueno 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 salí aquí espérate a eso vamos a vosotros pesado el moquete este ven vamos para dentro a ver qué hay a ver si me salta a ver mirando mirando vale se puede subir por aquí no sé dónde le vamos pero se puede subir no sé dónde le echamos por aquí esto no tiene salida por allí y esto es por allí por ahí bajamos vamos a atravesar esto eh vamos a transformarnos aquí tiene que estar lo que buscamos tiene que estar por aquí ah mira vale vamos a darle esto ¿qué es? vale talismal ¿no? a ver si un talismal de salud casi lo que hemos cogido bueno por lo menos nos hemos llevado un talismal vaya vaya bueno gente pues vamos a quedarlo aquí en este punto no hemos conseguido la segadora pero por lo menos ya estamos ya metidos ya en situación ¿eh? hay que gente en el próximo episodio conseguiremos la segadora aérea se siente no se puede hacer más así que gente muchas gracias por estar viendo mis vídeos dale like favorito si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¿sabes? no se puede hacer más chau no se puede hacer más chau chau